¡Begüirito! Si te robaste Si te lo fumaste Si te extrañaste Cuando estaba orando en los calles Un viejo se falló con las manos en la mancha Uno pido a decirte una cosa Trataré de ayudarte En el rey de tu victoria de formarte Trataré de bajarte Chivón También quejaste Tengo inquisito Es de tomate En el rey de tu victoria de los papeles de cabal Apagármelo al dirección Es un pequeño hostil Hoy me improve lo que si no haces una cosa Trataré de ayudarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!